Luis Miguel Fernández en la zona de juego y su invitada de esta tarde. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Claudia Jurado. Muchas gracias. Luis Miguel. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ahora sí, precisamente tenemos a Claudio Jurado, que está organizando una expo sobre fútbol. El nombre es Expo Fútbol, que se va a llevar a cabo este fin de semana y donde los aficionados al fútbol van a tener la oportunidad de ver demasiadas cosas relacionadas, desde museos a ver talleres. En fin, Claudia, platícanos un poco en qué va a consistir. Sí, me llama la atención una expo de deportes. Así es, muchas gracias. ¿Cómo te animas a esto? ¿Qué pasa? Pues sí, nos animamos porque realmente León es una ciudad 100% futbolera. Tenemos un equipo que ha sido histórico dentro de la ciudad, que ha sido algo que ha marcado un precedente social, cultural e histórico. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar todos esos elementos para construir este evento que se llama Expo Fútbol. ¿Primera vez que organizas esto? Es la primera vez que hacemos este evento. Se hace en Poliforum León, que es un recinto donde podemos meter hasta albercas. Hasta una cancha. No, podemos meter varias canchas, de hecho. Entonces, de hecho, digamos, por las dimensiones y características del recinto, podrían caber hasta cerca de 50 mil personas, ¿no? Nada más que, bueno, vamos empezando poco a poco y ahora nuestra meta es llegar a 15 mil personas de asistentes, ¿no? Oye, Claudia, sobre lo que van a tener así de conferencias, que eso también es muy atractivo para la afición. ¿Qué temas van a tratar? ¿Qué conferencistas van a venir? Sí, pues viene Jesús Galindo Cáceres, que es doctor honoris causa en sociología, en comunicación. Viene Héctor Quispe, que también estuvo en SPA y que trabaja como colaborador de la revista Forbes. Viene Javier Salinas, que es ahorita director del área de deportes de CNN Expansión y que también es el director de Mediotiempo.com. Javier Salinas fue el director de comunicación y mercadotecnia de la Liga MX. Entonces, realmente es un balbarte, digamos, un precedente de lo que es la comunicación y la mercadotecnia de fútbol en el país. Entonces, yo creo que sí son conferencias muy importantes que vamos a tener sobre la mercadotecnia en el fútbol, sobre redes sociales. Vamos a tener mesas redondas donde hablaremos del tema de la FIFA, el tema se llama... Todo lo que está súper de moda. Así es, la FIFA, el negocio, más bien sería el juego y luego coma, sucio, ¿no? Vamos a hablar... Te metes a la polémica directa. A discernir un poquito qué pasa. ¿Con quiénes participan en esa mesa? Participa precisamente Jesús Galindo Cáceres, participa Javier Salinas y Héctor Quispe y es muy probable que tengamos también a Marion Reimers, que es conductora de Fox Sports. Bueno, pues imagino que hay más cosas, además de conferencias. Sí, supuesto, ahí está. Un poco el concepto general, platícanos. Sí, así es. Pues bueno, aparte de conferencias, mesas redondas, también tenemos homenajes. Entre los homenajes que tenemos, tenemos uno a Milton Keyros Tita, que es el último... ¿Bastartita? Sí, Bastartita. De hecho, hoy lo veo ratito para ponernos de acuerdo en todas las muchas cosas que tenemos que ver sobre su homenaje. También tenemos homenaje a los campeones del equipo León de la temporada 91-92, que fue emblemática y que todo el mundo la tiene también muy presente en su memoria. ¿Y vienen algunos de ellos? Vienen varios de ellos. Estamos hablando de 12 jugadores, entre Alberto Coyote, Martín Peña, Humberto González, Alfredo Murguía, Lupe Castañeda, Benedicto Bravo, Jimmy López. O sea, es una lista bastante grande. También tenemos otro homenaje a un equipo que fue muy, muy emblemático en la temporada, más bien en los años 94-97, que fueron los Toros Neza. No sé si los recuerdas, Arnoldo, que se pintaban ellos el cabello, que se ponían máscaras, se ponían sombreros. ¿No estaba Mohamed jugando? Sí, estaba Mohamed y estaba Miguel Herrera, Arángel, el Pony Ruiz. Luz en Hoppe, esa generación. Pues la sorpresa es de que también ellos vienen, ¿no? Entonces, este, pues bueno, vamos a tener ese equipo. La gente va a poder convivir con ellos. Va a poder convivir con ellos. La idea es que el viernes tengamos el homenaje primero a los excampeones del equipo León, todos juntitos el viernes en la tarde. Y después, el sábado, hagamos el homenaje con los ex Toros Neza en la noche. Y después los juntamos para el partido de fútbol el domingo a las 12 del día. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí en una cancha que vamos a tener, es profeso para eso. Oye, Claudia, otra cuestión en la que platicabas fuera del aire es sobre los talleres en que van a poder participar los aficionados, que esto también va a ser de sumo interés, como es cuestión de arbitraje y estas cosas, ¿no? Así es. Sí, lo que queremos también es, digamos, poner un granito de arena para fomentar lo que son los valores como el fair play, valores como, bueno, pues el juego limpio, valga la redundancia, porque es lo mismo que fair play. Valores también, digamos, como la ética, los principios, decirles a los chavitos que se quieren, digamos, sumar a esto, que quieren ser futbolistas, pues creen que tienen que cuidar no solamente el saber de fútbol, sino también su físico, su alimentación, su psicología, que los papás tienen que serse conscientes de esa parte, porque a veces vemos en la cancha, en un partido, a los papás ahí, más que echándole porras al hijo, tratándolo de dirigir, ¿no? Entonces, este... Y denostando al rival, ahí con mucha rivalidad. Pues sí, los intimidan tanto que los chavitos... A ver, por ejemplo, platícame, un padre de familia con sus hijos, ¿qué puede, qué actividades puede hacer? ¿Qué le ofrece esta expo fútbol? Y, por ejemplo, para los más pequeños, digamos, o para adolescentes, ¿cómo está un poco diseñada? Para que se dé una idea la gente que nos escucha. Pues sí, mira, tenemos talleres muy dirigidos a los papás, ¿no? Sobre estas cuestiones de los valores, sobre las cuestiones de cómo tienen que cuidar a los chicos para poderlos conducir. Hay lineamientos que tiene ya la FIFA muy específicos, que se llaman fútbol base, y que parte de darles como una asesoría, tanto a papás, como a directores técnicos, como a los árbitros, de cómo deben de conducir a esos chicos para que vaya a una evolución mejor. Entonces, eso es lo que les vamos a ofrecer a los papás. Pero también va a haber talleres para los adolescentes que quieran saber más sobre la técnica táctica ya del fútbol, por qué son las diferentes posiciones dentro de la cancha, cómo se debe de jugar, y también cuáles son las diferentes estrategias que juegan los técnicos. Eso también para los jóvenes. Pero también, más allá también, Arnoldo, de lo que es el fútbol en sí, digamos, en la cancha donde participan jugadores y técnicos, pues también queremos que la sociedad o la ciudadanía que vaya a la expo vea que también el fútbol está construido por los medios de comunicación, que está construido por la mercadotecnia, la comunicación, la administración. Entonces, que los chicos que quieran dedicarse a eso, que vean que hay más vertientes, ¿no?, que pueden involucrarse en el fútbol. Tenemos también unos espacios para aficionados. Queremos que la expo sea integral y que los aficionados construyan el fútbol. En este caso, por ejemplo, tenemos tres museos. Uno que es el Museo del Fútbol Intercontinental, otro que es el Museo del Fútbol León, y otro que es el fútbol de la Unión de Curtidores. Esto también porque hay mucha gente que desde su trinchera, desde su casa, se ha dedicado a construir la historia del fútbol, se ha dedicado a recopilar todo eso y que muchas personas ni los toman en cuenta, ni los clubes, ni los medios, ni nada, pero son las personas que están recopilando todo ese legado que va a ser para las futuras generaciones y que ellos tienen que saber cómo se vestía en la época de 1920, qué tachones utilizaban. Nos platicaba la Tota Carvajal que sus tachones eran remendados con pedazos de piel cada vez, entonces también sus tachos también se tenían que estar remendando. Clavándoles. Sí, unos nuevos. El balón de cuero también. Sí, el balón también. Una cosa para que la gente le quede claro, las fechas, las fechas, los horarios para que todo el mundo se programe, ¿no? Sí, claro. Estamos ya este viernes, empezamos el viernes, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. O sea, ya estamos hablando del siguiente fin de semana, todo un fin de semana donde podrán participar niños chiquitos porque también ahí tenemos juegos para niños con inflables y también partidos con lo que tú decías, que participen los papás en fútbol, tenis. Se van a armar ahí algunos torneitos. Así es, torneitos entre familias. A ver, quién mete más goles y pues el que quede al último gana. ¿El costo, Claudia, para la gente cuál? Sí, el costo de entrada es de 50 pesos adultos y 20 pesos niños. O sea, que es bastante accesible para toda la gente. Bastante accesible y para todos los eventos que va a haber, pueden disfrutar, nada más por esa cantidad, pueden disfrutar de todos los eventos todo el día. ¿Se puede comer ahí, verdad? Ahí va a haber un área de comida. Así es, la idea es que tengan todas las actividades ahí, que no se vayan y que puedan comer. A la venta de cosas, no sé, playeras, souvenirs. Sí, va a haber playeras, va a haber souvenirs, va a haber balones. ¿Libros de fútbol? Libros de fútbol, de todo va a haber. Para que, digamos, lo que queremos es integrar lo que se coma, se huela y se respire como fútbol. Pero no solo León. No solo León. Es más amplio que eso. Ahora queda un poquito más hacer de León porque es de casa, pero el fútbol es para todos. Así es el lema de la expo, el juego es para todos. Entonces, inclusive también tenemos partidos con débiles visuales, amputados, personas con capacidades especiales, porque el fútbol es para todos. La idea es que esto crezca y haya próximas ediciones. La idea es que crezca, sí, sí, sí. Y que el evento se haga como un evento de la ciudad, como se ha hecho la feria, perdón, el Festival del Globo, como se ha hecho también el rally. Entonces, sí queremos que sea un evento de toda la ciudad, que sea un evento en el que podamos incluir a todos los equipos de fútbol. ¿Te está apoyando el municipio, el Estado? Nos está apoyando el municipio, por parte de Comude, de Turismo Municipal, de la Oficina de Convenciones de León. También nos está apoyando el CODE, de una manera muy importante también. Pues sí, tenemos apoyo también de la Fundación Rafa Márquez. Oye, Claudia, comentabas que la idea es que esto no quede nada más en una expo, sino que en el transcurso de los años pudiera convertirse en un congreso, porque sería fabuloso, porque no hay ningún tipo de congreso para él. Te iba a preguntar en el país antecedentes sobre esto, como dice Luis Miguel. ¿Conoce algún evento parecido? Fíjate que ha sido curioso, porque sí, sí lo investigamos y sí buscamos y recorrimos. De hecho, fuimos a la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol dejó de hacer su expo fútbol desde hace como dos años o tres años atrás. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y fueron muchos factores por los que determinaron ya no seguir con el evento. Pero a raíz de eso nos pusimos a buscar quién eran, digamos, otros eventos que se hicieran como este. Y se hacía uno en Guadalajara, que al parecer no funcionó como se pensaba. No era una expo chivas, ¿verdad? A lo mejor. El Salón de la Fama de Pachuca. El Salón de la Fama de Pachuca se une con nosotros también y pone Mundo Fútbol y Salón de la Fama. Los bastan aquí. Van a estar con nosotros. Y también había una expo en Monterrey, que era también una expo de fútbol, que sabemos que este año no han, digamos, no han calendarizado nada, no han hecho nada. Entonces, pues, al parecer hay otra en Tlaxcala, pero que se está haciendo como muy pequeña, digamos, porque es en un sector que es Tlaxcala. No tienes mucha competencia. No van a usar de discriminación. No digas nada. O sea, era mi Tlaxcala, qué padre. Pero hay una gran oportunidad. Pero lo que me refiero es que sí, o sea, para una comparación como una ciudad como León, que es 100% futbolera. Muy bien. Oye, Claudia, nada más, la gente también le llama mucho la atención que va a estar participando Mauro Boseli activamente en esto. De hecho, él es la imagen oficial. Es el embajador y lo escogimos porque es una imagen que es congruente, una imagen profesional, limpia, y que, pues, esos son los valores que nosotros queremos inculcar a través de este evento. Otros jugadores de León, históricos, actuales. Sí, históricos, pues, Milton Queirozita, ya lo habíamos mencionado. Este, Carvajal, no le hemos podido convencer. Dice que ya está cansado, que ya no quiere homenajes. Y todo el mundo dice, ya que esté Carvajal. De hecho, hace poquito fuimos a recoger sus reliquias y, la verdad, con todo el amor nos las dio para poderlas poner en el museo, pero no quiere estar, ¿no? Ha sido un poco complicado. Este ha sido un poco complicado. Se va a ir animando conforme... Sí, no, 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 yo quisiera tener... Te va a ir muy bien y ojalá sí crezca esto. Ay, ojalá, ojalá. Matosas todavía no lo pueden ver aquí en León. Creo que... Está en el vasco de... Vamos a tener como toma pendiente a Matosas, sí, pero, bueno, sí. Claudia, muy agradable platicar contigo y saber de esta iniciativa. Gracias, gracias por preguntarnos. Oye, y los aficionados, ¿Pueden conseguir los boletos nada más ahí en Poliforme? Nada más en Poliforme, en la taquilla. A la entrada. Y sí, a través... ¿Qué cosas ahí ya te metes? A través de los medios de comunicación, con mucho gusto, si ustedes quieran... No regales algunos boletos. Así es. Para repartir hay que hacerlo antes del viernes. Sí, así es, para que vengan a Zona Franca por ellos. Aquí en Zona de Juegos, tú estás pendiente de eso, Luis Miguel. ¿Información deportiva? ¿Algo relevante? Bueno, este... ¿A la cárcel, Blatter o algo así? Bueno, nada más comentar un poco sobre la victoria ayer de los Estados Unidos, que ya en el fútbol femenil se convierten ya en tricampeonas, tal cual de la Copa Mundial Femenina, que se disputa desde el 91. Dejan ya atrás Alemania, que se queda con dos campeonatos. El León empata el día de ayer, sigue sin conocer la victoria. En Juego Amistoso. En Juego Amistoso. Déjenme noticias importantes. Chile campeón de la Copa América. Y Chile campeón de la Copa América. Todo en la mesa de Zona de Juego, en un ratito más. ¿Quiénes vienen hoy? Viene Alexei García y Daniel Rodríguez. Muy bien, ahí ya se ve el detalle de todo lo que pasó en estos días. El partido muy comentable, Chile-Argentina, ¿no? Estuvo bastante... Dijeron que ya Bolivia tiene salida al mar, porque se hizo un mar de lágrimas en Argentina. Y conectó ahí con el Atlántico. Bueno, regresamos. Gracias, Claudia. No, al contrario, es ustedes.